Loviaqueta Es muy dentro de mi pensamiento Lovia que traes recuerdos de aquel gran amor Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho Dile que sigo por ella, muy enamorado Lovia suya, tú la ves, por mí dale un beso Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años guardo su retrato Dile que siempre la espero y la quiero a morir Lluvia, lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero Muchachita deja de llorar Ya sé que te han desilusionado Por tu inocencia y pura angelica Al corazón un puñal te han clavado Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus lágrimas Y aquí de nuevo brille esa sonrisa Bella muchachita deja de llorar Que si todo está muerto yo soy la vida Cuántas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita deja de llorar Doscientos y penas son también las mías Mi amor por ti es tan grande como el mar Por nada del mundo yo te dejaría ¡Ey! ¡Eso es! Dos, un, vasos ¡Y refugio de amor! ¡Eso es! ¡Refugio de amor! La gente me critica Con maldad, con envidia Te hablan mal de mí Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Pero ellos no saben Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Tras de ti Tras de ti Y de lo que soy un amor profundo Hasta el fin del mundo Para ti mi amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mi preciosa mujer Mi preciosa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta Enzamblas en mí como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado en mí como un rompecabezas Y de lo que soy un rompecabezas Y de lo que soy un rompecabezas Y de lo que soy un rompecabezas Me voy a separar de ti Y de lo que soy un rompecabezas 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 Ven, abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven, te quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Ven, te quiero deshacerme en tus entrañas Cada día me gustas más porque Sabes, yo pensé que fuera fácil Olvidar como lo frágil De dar amor sin recibir Solo tú Solo tú que me iluminas No te dejo trismar El miedo de esa rutina De amarte cada día más En los momentos más tristes Eres mi felicidad Pa' nuestro amor no hay secretos Saber todo de nosotros Si te afueran nuestros miedos De tristeza dile a ella Dile a ella Te dañarán saber si cambia Mi pobre soledad Por ella Porque da que ope Pero que triste estoy Ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando Mi pecho está sangrando Porque causante soy Pero que torpe soy De provocar tu llanto Porque te quiero tanto Ayer te hice llorar Perdóname amor Perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor No vale la pena Hoy te daré felicidad Pero que triste estoy Ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando Porque causante soy Porque causante soy Contigo yo Contigo yo quise tener Un amor tan bonito Hasta el infinito Pero no pudo ser Ahora que te he vuelto a ver Presiento te vuelvo a querer Lástima que estás con él Era mi amigo fiel Tú eres la mujer de mi vida Lástima que no me querías ¿Por qué me engañaste? Gata mujer Tú eres la mujer de mi vida Lástima que no me querías ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Grata mujer Lástima que no me engañaste? Lástima que no me engañaste Los monijos Los monijos ¿Por qué me engañaste? Saber dónde estás Y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy Hoy de mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme De ti Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento Y de mi vida Desprecias todo De veras Yo pensé que me querías Por tantas cosas Que tú me decías Y equivocado Viví sinceramente A tu lado Enamorado No puedo imaginar Que en el camino Me dejaras Olvidado Si vieras El regalo Que mi vida Siempre había esperado Si vieras Cuanto Me está costando Verte conocido Si vieras Cuanto Y Dios Lo sabe Desea lo que estoy sintiendo Ahora Pronto se acabe Conmigo Un problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes Que es un corazón Herido Y otra vez Refugio de amor Eso es Refugio de amor La maestra De mi escuela Me enseñó A leer Y a escribir Me contaron De la historia De este mundo Cómo hacer Para sumar Y dividir Pero nunca Me enseñaron Del dolor Que se siente Cuando se pierde Un amor Y del agua Que se escapa De los ojos Cuando hay algo Que lastima El corazón Necesito Que me enseñen A vivir Sin ti Sin ti Necesito Que me enseñen A vivir Sin ti Sin ti Que me enseñen A vivir Con vida Que me enseñen A curar Heridas Necesito Que me enseñen A vivir Sin ti Los ponis Estoy extrañando Más de la cuenta Te quiero Conmigo Me hace falta Tu presencia Extraño Tus besos Todas Tus caricias Se alargan Los días Porque tú Tú no estás Te voy a esperar Dormido Soñando Que estás Conmigo Para no extrañarte Tanto No quiero Sufrir Tu olvido Te voy a esperar Dormido La pena Me está Matando De pensar Que si no Vuelves Pensando En tu amor Me voy a morir Llorando En Buenos Aires Nacho Martínez El rey de la cachaca Cielo Esto Y esto es Refugio de amor No te olvidaré Aunque pase muchos años No te olvidaré Porque fuiste En mi vida La mujer Que tanto amé La que pensé Amarla siempre Hasta el morir No No te olvidaré Aunque tú Ya no me quieras No te olvidaré Viste luz A mi vida Y me hiciste Comprender Viste todo 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 Mi querer Yo te extraño Tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre Siempre Estoy Pensando En ti El triste Recuerdo Que ya me Dejó Lo llevo Muy dentro Dentro De mí No te olvidaré No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras el Hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amada Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí te han esperado Pero también fui por aquí volado No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un tacto Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Cuide de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena